19 de diciembre del 2023 Primera lectura del libro de los jueces En aquellos días había ensorado un hombre de Sir Pedanita, llamado Manojo. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo Eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y daráslos un hijo. Ahora, guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás luz a un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un asir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo a la esposa Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel del Dios. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino o licor y no comas nada impuro, Porque el niño será nacido de Dios, desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo, al que puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios Salmo responsorial Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta, según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios, con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor, a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera, rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer, Isabel, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, lleno del vientre materno y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, replicó al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba guardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de servicio en el templo, volví a casa. Días después, consiguió saber su mujer y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. No pongamos límites al poder de Dios. Hoy Lucas nos presenta en el Evangelio a unos esposos en situación particular. Se trata del sacerdote judío Zacarías, casado con Isabel, prima hermana de la Virgen María. Mientras él ofrece el incienso en el santuario del Señor, tiene la visión de un ángel que le anuncia de parte de Dios que él, ya anciano, y su esposa estéril y mayor van a tener un hijo. Este niño se llamará Juan y será el precursor de Jesús, hijo de Dios. Zacarías recibe el mensaje con dudas y el ángel Gabriel le dice que todo se cumplirá a su debido tiempo y que mientras tanto se quedará mudo por no haber creído el mensaje del Señor. Podemos pensar con Zacarías que humanamente ya no era posible para estos esposos tener hijos, pero aún siendo sacerdote se olvidó que para Dios no hay imposibles y que el poder de Dios no tiene límites porque además se trataba de un plan divino que tenía que ver directamente con Jesucristo, hijo de Dios y salvación de la humanidad. Los seres humanos no tendríamos que cuestionar la preclara voluntad de Dios quien concibe sus planes desde su poder y su amor, en este caso para toda la humanidad. No somos de hecho ingenios, pero tampoco pretendemos leerle la cartilla a Dios. Es necesaria la iluminación del Espíritu, el respeto de Dios, la humildad, no para entender sus planes, sino para acoger en nuestra mente y en nuestro corazón esos increíbles planes de Dios a favor de nosotros, sus hijos adoptivos. Como de hecho se constató en la vida privada y pública de Jesucristo, su pasión, muerte, resurrección y ascensión, cuyo paso por este mundo tanto nos benefició. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!